Ante el primer caso de coronavirus, las autoridades intensifican los controles para evitar el contagio de esta enfermedad. Una de las medidas asumidas se realiza en los diferentes centros de abasto, donde se obliga a la población a lavado de manos y también se les mide la temperatura. Como intendencia estamos realizando lo que significa el socializamiento a las personas, estamos haciendo que puedan lavarse las manos, con alcohol estamos procediendo a lo que significa desinfectar las manos y las plantas de los zapatos, como corresponde. Tenemos el medidor de temperatura de igual manera para que puedan ingresar las personas y puedan tomar previsiones a aquellas personas que puedan tener la temperatura alta. Bueno, estamos con lo que significa el jabón líquido para que puedan lavarse en el sector y lo que corresponde a la socialización por los tigritos que tenemos en este momento. Este trabajo se está realizando en todos los mercados, en todos los mercados, que no quede alguna duda alguna, estamos en todos los mercados de nuestra ciudad. Hemos coordinado el abastecimiento de los diferentes mercados, las empresas están llevando todo tipo de productos a los mercados para que puedan abastecerse ellos también y de así a las grandes familias. Hasta el momento no hemos tenido, hemos hecho el recorrido por todos los sectores, Mercado Uni, sector Feria Popular, verduras y frutas. No hemos tenido, al contrario, están haciendo ellos pedidos de lo que significa fruta. El día de mañana están realizando varios camiones a nuestra ciudad para que seguramente el día lunes podamos ya empezar a vender a la ciudad de Potosal.